Octubre negro para las bolsas siempre es así, o al menos es de la fama, y ahora se suma a esa especie de maleficio que no se cumple siempre, claro, se suma en el caso español una incertidumbre política como pocas veces se veía. Un adelanto electoral, una sentencia sobre los golpistas de Cataluña, que se supone incluso que es la semana que viene, una movilización en la calle que puede acabar mal o muy mal, mal seguro, y un gobierno que se las prometía relativamente felices, pero que quizá pegue un bandazo espectacular y aplique el 155 y Pedro Sánchez vuelva a revestirse de la bandera de España y organice procesiones al Valle de los Caídos para honrar al general Franco. Este tipo es capaz de lo que sea, así que nada no se debe de extrañar. Lo que cuenta de todos modos es esa incertidumbre que decía, que es general, está en la incertidumbre económica, vamos a una recesión en Europa, y se presentan las cosas de manera muy difícil en Estados Unidos, esa especie de guerra civil permanente se agudiza, en China con Hong Kong pues también, y en ese contexto pues tenemos la crisis nuestra específica, que es política, es crisis de unidades de la nación, una cosa que no ocurre en ningún sitio, y que pues es un multiplicador de los problemas. A ver por dónde sale Sánchez, a ver por dónde sale la oposición, que está floja de reflejos como siempre, no se entera de la rapidez con la que están cambiando las cosas estos días, casi estas horas, a ver por dónde amanece el sol mañana mismo, pero sospecho que vamos a vivir semanas muy difíciles, y en el caso de Asturias pues todavía más difíciles, porque hasta aquella ensidesa, después cambió de nombre 20 veces, ahora ArcelorMittal, hasta aquella pieza clave, absolutamente clave de nuestra economía, parece que pliega vedas. No quiero ser pesimista, pero mal, 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 solo quedará, pues no sé, rezar o cosas estas, a ver.